Angeli Urbina es una de las muchas niñas que hace no mucho se sumó al programa Rugby para Todos y desde ese momento este deporte forma parte importante de su vida Nunca había escuchado de este deporte, me gustó mucho la forma y la entrega que dan en cada partido, en cada entrenamiento y pues quise probar hasta donde puedo llegar ¿Y qué has encontrado aquí en estos entrenamientos en el día a día? Pues encontré a una familia verdadera, encontré a amigos muy cercanos míos, al profesor que nos da una confianza única encontré el de poder ser mejor cada día Al igual que Angeli, otros casi 50 niños del distrito de San Martín de Porres integran este grupo de jóvenes deportistas quienes se encuentran a cargo del director técnico Jean-Pierre Farfán En sí el rugby es un deporte en el que transmites muchos valores básicamente son los valores porque el equipo puede ganar, perder, pero los valores son los que se mantienen igual en mi club también es lo mismo, los valores es lo que se mantiene en sí perdemos, ganamos, seguimos adelante, eso es lo que me enseñó el rugby, seguir hacia adelante Rugby para todos se hace también en el RIMAC y el Cercado es un programa promovido por LANSAC, la Municipalidad de Lima y la Federación de Rugby y el objetivo de este programa básicamente es llevar este deporte que es poco conocido en estos distritos para entusiasmar de alguna manera a los chicos que ellos se interesen por un deporte distinto usualmente las empresas que tienen un programa de responsabilidad social como el nuestro cuando hablamos de deporte tendemos a mirar siempre el fútbol y quizás un poquito el volei pero no miramos más allá otros deportes que también son atractivos como el fútbol pero lo descartamos sencillamente y nosotros nos propusimos el objetivo de apoyar un deporte orientado a chicos de esta zona pero que sea completamente distinto En casi seis meses de trabajo, los linces, ese es el nombre que hoy identifica a los chicos de San Martín de Porres han logrado aportarle tres jugadores a la preselección de menores de rugby Tengo a Fabricio Espinosa, Luis Ángel Tito y a Braulio Rodríguez El entrenador Jean Pierre lo dice orgulloso pero nos comenta que no se conforma y que el programa irá entregando más jugadores para la selección pues para cada jugador hay un puesto en este deporte que tú puedes venir chiquito, altito, gordito, rápido, lento En cualquier condición Acá tú aprendes, aprendes y para ti hay una posición si eres muy gordito, muy fuerte, vas a depilar si eres muy rápido, explosivo, eres centro si piensas en pocos segundos, eres un 10, un medio scrum si eres una flecha, eres un wing si tienes un tackle implacable, eres un 7 que es el perro de casa, que tacklea todo